Aquí es una, dos cuadras, mire camina, sale de carrocero, después se va para el puente, el puente se va al final, que son las dos cuadras, y se va para la derecha. ¿Y cómo se llama para esto? Esto se llama Black Swan, Black Swan Road, la principal. Entonces va uno, dos, tres, como cuatro cuadras, y va a encontrar una iglesia, la iglesia se llama Santa Derecha. De ahí, de tres esquinas de la iglesia, se ve la iglesia, voltea la iglesia, una, dos cuadras, y hay un new house. De ahí se divisa toda la parte de abajo, esto es el predio, es bueno. Yo lo único. ¡Corte!